Gracias por el cambio Sandy, buenas tardes compañeros en Estudios Centrales, televidentes. Efectivamente nosotros nos encontramos acá ubicados en el mercado del municipio de Misco. Como ustedes pueden ver, este es el ambiente previo a poder conmemorar Navidad. Muchos guatemaltecos del municipio de Misco aún realizan sus compras de último momento y vamos a tratar de conocer impresiones de las personas que se encuentran acá en el mercado realizando sus compras. Como ustedes pueden ver, comida, ropa y los famosos estrenos son los que los guatemaltecos aún buscan a esta hora de la tarde, hoy 23 de diciembre. Me encuentro acá con unas señoritas. Buenas tardes, realizando sus compras, su estreno. Estaba aquí viendo cómo compro mi estreno porque ya de última hora lo dejé y no sé qué comprar. Tantas cosas que hay bonitas, entonces no sé qué comprar. ¿Cómo le han parecido los precios ahorita que está realizando sus compras de Navidad? Pues viera que así como esa blusa está un poquito carita, pero vale la pena comprarla. No como en otros centros, tal vez así en la zona 1 hay precios económicos y aquí es otro lugar, ¿verdad? Entonces estoy viendo si compro o no compro porque está tan bonita que no me decido. Gracias, muy amable. Vamos a tratar de conocer la postura de la vendedora para que nos comente cómo han estado las ventas en esta época de fin de año. Buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes. Pues déjenme comentarles que como ha estado anteriores años, este año las ventas han estado muy bajas, pero gracias a Dios sí se ha vendido y sí hemos logrado recuperar lo que se ha invertido. ¿Cómo está la afluencia de visitantes este 23 de diciembre? ¿Se espera que aumente o mañana esté más cargado en personas que visitan acá el mercado del municipio de Misco? Pues esperemos en Dios que sí aumente la cantidad de personas, siempre para, como la mayoría deja para última hora sus compras, pero sí van aumentando la cantidad de personas al momento de venir a comprar. ¿Los precios se mantienen, señorita? Pues viera que ahí todo dependería del diseño. En anteriores años los pantalones han estado a 65, a 75, ahorita han subido de precio, pero siempre han sido de muy buena marca, siempre los pantalones y los diseños muy bonitos también. Gracias, muy amable. Como hemos escuchado, compañeros, aún se realizan las ventas acá en el mercado de Misco para las personas que tradicionalmente tienen la costumbre de adquirir ropa nueva. Como ustedes pueden observar, este es el ambiente que se percibe acá en el municipio de Misco, donde podemos ver todo tipo de ventas para los guatemaltecos que aún realizan sus compras de fin de año. Sandy, es la información que podemos actualizar desde acá al mercado de Misco. Regreso contigo a Estudios Centrales. Gracias, Juan Pablo. Quisiera que, aprovechando que tenemos este enlace contigo, nos pudieras comentar cómo has visto la situación del tránsito en este municipio, que vemos que hoy es un día complicado, pero en Misco, ¿cómo se encuentra? Sandy, es importante mencionar que se cuenta con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito del municipio de Misco, los cuales están tratando en la manera de lo posible de poder hacer que la circulación vehicular no se vea tan afectada. Tomando en cuenta que las calles de este municipio son algo angostas y la aglomeración de personas, ha sido un poco complicado la circulación vehicular. Sin embargo, como repito, se cuenta con el apoyo en cada cuadra de este municipio de agentes de la Policía Municipal de Tránsito del municipio de Misco. Es importante hacerles mención en Estudios Centrales y Televidentes que el mercado del municipio de Misco se encuentra a escasas cercano a la municipalidad de la comuna de este municipio. Debido a esto, se cuenta con el apoyo de estos agentes, los cuales están apoyando a los conductores que transitan acá por los alrededores de este mercado municipal del municipio de Misco. Gracias Juan Pablo, entonces por la información que nos brindas y por actualizarnos cómo está el panorama en uno de los puntos también de los municipios que tienen mayor circulación aparte del departamento y municipio de Guatemala.